Hola, yo soy Sara, bienvenidos una vez más al canal. Las rutinas en la lanza cristiana por lo general van acompañadas de un nombre o un significado. Este significado va a variar dependiendo de lo que la persona que la realiza quiere transmitir en el momento. Hoy quiero compartir con ustedes dos rutinas de Pandero, a las cuales puse por nombre Eternidad y Escudo. Comencemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó regálame un me gusta y no olvides compartirlo con tus compañeras de ministerio. Recuerda que subo uno o dos videos a la semana. En la descripción del video te dejo el enlace al tutorial de abanicos y los enlaces a las listas de reproducción de este canal. Si quieres ver más videos como este no olvides suscribirte al canal y también te dejo el enlace a nuestra página web en la cual estaremos subiendo tutoriales tanto de danza como de música. Tutoriales que no verás en este canal, por lo tanto te invito a que pases a nuestra página web y te suscribas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.